Ya nos tuvimos que aguantar la investida del rival. Nos empatan el 2-2 para nosotros sumar y sirve sumar. Por ahí ese puntito nos va a ayudar a clasificar allá al final de la fase de grupo. Entonces tenemos que conmemorar. Hemos sumado un punto ante un rival que jugará a Copa Sudamericana. Nosotros estamos haciendo nuestro primer partido dentro del torneo. No nos olvidemos que no hemos podido jugar contra el Tigre. Así que, bueno, yo estoy contento, satisfecho con el rendimiento de mis jugadores. Y nos vamos a la casa ahora a tratar de corregir los errores que sí hemos tenido. Pero también seguir dando la confianza a esos guerreros que hoy llegaron acá. Hicieron un marcador, hicieron un 2-0. Y bueno, supimos aguantar la presión del rival con hombre menos y nos vamos junto a la casa. Así que yo creo que no hay que estar triste. Hay que festejar y hay que buscar ahora dentro de nuestra casa, en Entre Ríos, sumar la 3. Por ahí uno piensa, ganando 2-0, el rival estaba desordenado, sí. Y nosotros estábamos justamente pensando en los cambios para poder aprovechar ese desorden del rival. Y yo estaba por poner otro extremo más veloz, más rápido, para poder aprovechar esos contragolpes. Y un jugador en mitad de cancha para que pueda asistirlo, ¿no? Inmediatamente, yo no vi la jugada, soy sincero, no vi, no puedo decir si realmente fue correcto o no la expulsó. Pero ya tuvimos que cambiar toda la idea, todo el planteamiento. Y eso, por ahí no estábamos. Y no habíamos entrenado, ¿no? Hacer una línea de 5 porque no pensábamos, ¿no? En que tendríamos que replegarnos y defendernos en los últimos 5-10 minutos. El tema del VAR también quita un poco de ritmo, quita un poco de intensidad en el partido. Y por ahí uno u otro equipo se aprovecha, ¿no? De la circunstancia. A nosotros quizá nos hubiese sido mejor que el partido fluya porque estábamos mejor. Y estoy seguro que si el partido no hubiese tenido tantos momentos detenidos, yo creo que podríamos por ahí aprovechar el desorden como te dije anteriormente del rival.